¡Hola chicos! ¡Soy Marina! ¡Bienvenidos un día más a nuestro canal! ¡Hola mis amorcitos preciosos! ¡Soy Torino! ¡Hoy me gustaría contaros qué situaciones incómodas me han pasado en el colegio! ¡A mí me han pasado cosas peores! ¡Bueno! ¡Lo decidirán nuestros suscriptores! ¡Aporcitos comentad aquí abajo qué situaciones son más incómodas! ¿Mías o de Marina? ¡Y nosotras empecemos! ¡Cuando te equivocas de día! ¡Muchas! ¡Qué haces! ¡Llevo tarde! ¡Guapísima! ¡Ahhh! ¡Está cerrado! ¡Oh! ¡Hoy es domingo! Cuando intentas copiar y te pillan Perdona señorita, pero ¿qué te crees que estás haciendo? Nada, 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 ¿qué tienes ahí? Pero... Suspendida, mañana quiero a tus padres en el colegio Cuando compras ropa super hiper mega moderna Y gastas todos tus ahorros Y pasa esto Mira que guapa he perdido Ese vestido es exclusivo de Chanel Solo tienes pares Hito y yo Gracias, gracias Cuando pasas toda la noche estudiando Y resulta que el examen no era de lo que tú estudiaste Seguramente mañana sacaré un 10 en el examen ¡Buf! Yo lo sé todo Sacaré un 10 segurísimo ¡Hola chicos! Vamos a empezar el examen de Sociales ¡Oh! Pero no era de matemáticas Si lo dije clarísimamente ayer ¡Es de Sociales! ¡No! Cuando quieres comer algo en clase Y te pillan ¡Es horroroso! Karina, entonces ¿Qué acabo de decir? ¡Levántate! ¡Qué risa! ¡Al despacho del director! ¡Estoy arruinada de tu comportamiento! Cuando te lo sabes Todo menos un ejercicio Y te eligen justamente en el ejercicio que no te sabes Y la primera pregunta la responde... Isabel La segunda pregunta la responde... ¡Adiós, chicos! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Claudia! ¿Y este problema lo va a resolver? ¡Oh, no! Ahora sí que sí responde tú Marina Que llevas todo el día Deseas a contestar ¡No! ¡No! ¡Qué tonta! ¡Es verdad! Cuando quieres pasarle una nota al chico que te gusta y te pilla. ¡Qué horror! ¡Qué guapo es! ¡Le voy a escribir una nota! ¡Pasa cero! ¡Karina! ¿Qué tienes ahí? ¡Oh no! Estoy locamente enamorada de ti. ¡Eres muy guapo! ¿A qué vienes? ¿Cuándo se te escapa? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Cuando estás caminando con esos tacones tan preciosos y te caes en medio del pasillo. ¡Es lo más vergonzoso que hay en el mundo! ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡No puedo de risa! ¡Es que estoy tomando un sol! ¡Qué vergüenza! ¡Cuándo cuentas un chiste y nadie se ríe! ¡Sólo tú! Bueno, os cuento un chiste. ¿Qué le dice el azúcar a la cucharilla? ¡Nos vemos en el café! ¿Qué le dice un semáforo a otro semáforo? ¡No me mires que me estoy cambiando! ¿Qué le dice un cero a otro cero? ¡No somos nadie como esta chica cada vez peor! ¡Qué horror! Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si no os ha gustado este video, dados un like grandísimo. Suscribiros y compartirlo con todo el mundo. ¡Hasta el próximo video! ¡Muchos besitos duros, mis amartitos preciosos! ¡Os queremos! ¡Un montón!